Lo he vivido con una intensidad que yo creo que es incluso más fuerte que las otras veces. Primero por estar nominada el mismo año que Javier. Que sea una película de Pedro, una película en español, que nos pasó con volver, pero uno no sabe con esas cosas, pues no sabe si es la primera y la última, porque nunca se puede esperar esto, es muy difícil. Entonces sí, no he parado de llorar en las últimas dos horas y todavía me queda hoy. Sí, es muy fuerte para mí, no sé, no me lo creo. Lo hemos visto y primero dijeron el suyo, primero dijeron el de Alberto, yo me alegré muchísimo porque creo que es increíble lo que ha hecho. Y luego dijeron mejor actor, salió el nombre de Javier y yo empecé a gritar. Y él no gritaba todavía, porque estaba como esperando a ver qué pasaba con lo mío. Y yo, pero ya, alegrate, que Alberto está dominado. Y él estaba como, a ver, a ver. Y cuando dijeron las nominaciones de mejor actriz, ahí sí ya él empezó a gritar por los dos. Ha sido un momento muy bonito, la verdad. No sé, mira, no sé, cuando yo gané, mi miedo era no desmayarme. O sea, porque el viaje de adrenalina es tan fuerte que es como, no, tienes que subir y tienes un minuto para hablar, para dar las gracias a quien quieres agradecer. Acuérdate de toda la gente que quieres nombrar. Entonces, mi preocupación era esa, no desmayarme. No, de verdad que ahora yo no me puedo meter en la cabeza la cosa de, ahora a ganar. No, es que me parece que ya llegar hasta aquí con esta película, que nos está dando tantas alegrías, que ya el rodaje, que fue largo, intenso, con cinco meses de ensayo, tres meses de rodaje, lo que fue también después la postproducción para él. Un periodo tan intenso y tan bonito de nuestra vida, que eso ya es un regalo tan grande. Encima pasa todo esto, lo de Venecia, yo no me atrevería a pedir más y a ponerme ahora a soñar con ganarlo. No, no me parece nada fácil, ni quiero meterme eso en la cabeza. Ahora quiero disfrutar de que estamos nominados y que me parece como un milagro.